Bienvenidos a Magimangos, el paraíso del jugo de mango en el plaza de Utsuliu. Imagina un rincón en el vibrante corazón de la divertida plaza de Utsuliu en Quetzaltenango, donde los sabores frescos y exóticos cobran vida. Ese lugar es Magimangos, la tienda que transforma cada sorbo de jugo en una experiencia única y refrescante. Magimangos no es solo un unpuesto de mangos, es una celebración del mango en todas sus formas. Cada bebidas cuenta la historia de la herencia familiar chapina, y los cultivadores de los más deliciosos mangos, los fundadores de Magimangos se embarcaron en una misión para ofrecer algo único en la plaza de Utsuliu en Quetzaltenango. La visión era clara, ofrecer jugos que no solo fueran deliciosos, sino que también ofrecieran una explosión de frescura en cada sorbo. En Magimangos cada jugo se prepara con los mangos más frescos y maduros, seleccionados personalmente por sus directores y su equipo. Los clientes pueden elegir entre una variedad de opciones, desde el clásico jugo de mango hasta combinaciones innovadoras como el mango con maracuyá o el mango con un toque de menta fresca. Pero Magimangos no es solo sobre jugos, también ofrecen smoothies, batidos y postres, todos elaborados con ingredientes naturales y una pizca de encanto único. El ambiente en Magimangos es acogedor y vibrante con decoraciones que evocan la calidez tropical y una atmósfera que invita a relajarse y disfrutar. Cada visita es una oportunidad para descubrir un nuevo sabor, disfrutar de un momento refrescante y dejarse llevar por la delicioso sabor de sus recetas de los jugos de mangos. En Magimangos están dedicados a brindar un servicio excepcional y a hacer que cada cliente se sienta especial. Con una sonrisa genuina y un conocimiento profundo de su producto, están siempre listos para recomendar la bebida perfecta según tus preferencias. Así que la próxima vez que estés en la plaza de Utsuliu, no te pierdas la oportunidad de visitar Magimangos. Ven a disfrutar de un jugo de mango que te transportará a un paraíso tropical y déjate encantar por Magimango en cada sorbo.